CyberMia. Las mejores ofertas del año llegaron a TiendaMia.com. Del 2 al 4 de noviembre, millones de productos de Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos con hasta 80% de descuento. Además, 12 cuotas sin interés y envío internacional gratis con tarjetas Galicia Visa Crédito. Notebooks desde 40.000 pesos. Tablets desde 9.000 pesos. Termos desde 2.000 pesos. Y millones de productos más. TiendaMia.com. Del mundo a tu puerta.